Otra noche en la mano de la esquina, los guachos salen en busca de adrenalina Se pasa rompiendo voluntades como medicina, le domina el odio, no hay verdades, solo se cocina la rutina Es hacer maldades, por eso se asesina, este tormento, lo siento, no se termina Sirena sonando, va zumbando, solo se ilumina y se termina flasheando, cegando, no se determina La castrina, está clavada adentro como espina, de aquellos sueños de pequeños que se descarrilan, se destilan Litros de odio y se la vacilan, en las cenizas son infiernos que los despabilan Que se callen, no quiero escuchar nada, que se callen, no quiero que el diario con más sangre se subraye No quiero más gatos que por ganas te arrebaten, lo que te ha contado y has ganado y puede que te maten Sí, sé que baila la voluntad, entre malabaristas y revistas de soledad, no hay libertad, solo hay que saber caminar Entre las malas y balas que te quieren derribar, entre los pasos de caso de un mercenario fugaz Entre la suerte y la muerte tenerse que despertar no va a parar, si todo acaba de empeorar Fíjate afuera y tolera lo que acaba de mirar, mira la tele y las redes y no te vayas a retar Mira tu paro y la radio y no te vayas a dejar, mira tu acuario, todos se meten a nadar Y a tiburones vizgones que te quieren devorar, ya va a llegar, ese sueño ya va a llegar Ese futuro lejano donde no vas a pisar, hay que luchar, sueño que todo va a cambiar Que las mujeres vacilen en la calle sin dudar, que ese niño ya no tenga el hambre que lo hace llorar Que se pueda salir afuera y no tener que pensar si vas a estar bien o si te van a asustar Sin preocuparse de nada, solo dejarse llevar y que se callen No quiero escuchar nada que se callen, no quiero que el diario con más sangre se subraye No quiero más gatos que por ganas te arrebaten lo que te ha costado y ha ganado Y puede que te maten que se callen